Más de 2.500 usuarios han sido desabordados de camiones urbanos por omitir la medida del uso de cubrebocas a bordo de los autobuses. La inspección no solo es para los usuarios, sino también para los operadores de camiones, pues ya han sido multados 285 por no usar también cubrebocas. En estos mismos operativos de vigilancia de uso de medidas preventivas en el transporte público en León arrojaron que a más de 11.400 usuarios se les ha negado el servicio a las colonias y paraderos de mayor demanda por falta de cubrebocas. Además, este fin de semana se realizó un operativo en la prolongación calzada en la calle Madero, en la plaza expiatorio y el primer cuadro del centro histórico en donde se verificaron medidas de seguridad y sanidad en bares y restaurantes, con aforos permitidos al 60%. Hubo 75 detenidos por no usar cubrebocas y suspendieron 10 eventos, 6 sonideros, 2 fiestas y 2 bailes norteños por no respetar los aforos permitidos. Con información de Guillermo Villegas e Imágenes Especiales, TV4 Noticias.